... Al término de la Junta Local, el alcalde recalcó la importancia de coordinar al máximo la seguridad de un torneo que va a reunir a las primeras figuras del gol mundial, que va a ser visto por unos 400 millones de espectadores en todo el mundo y que solamente el domingo 31 congregará a entre 15.000 y 18.000 personas en las instalaciones de Valderrama. Palmas se mostró muy satisfecho del resultado del encuentro porque se pudo constatar la profesionalidad y experiencia de los representantes de los distintos cuerpos de seguridad. Por parte del Ayuntamiento, señaló el alcalde, reiteró el ofrecimiento de la mayor colaboración posible, así que ponemos a disposición de la organización tanto la Policía Local como Protección Civil, así como la parte que nos toca en bomberos. En similares términos, se expresó el teniente de alcalde, delegado de Turismo y Deporte, Antonio Calero, quien además de participar en la Junta Local de Seguridad junto al responsable municipal de seguridad ciudadana, José Luis Navarro Sampalo, también asistió horas antes a otra reunión que tuvo lugar en las instalaciones de Valderrama. Respecto a este encuentro, Calero recalcó que el Ayuntamiento apoya la celebración de este torneo en todo lo posible, de manera que se ofrece no solamente la colaboración en materia de seguridad, sino que también en otros aspectos. Por ejemplo, citó, estamos dispuestos a arrimar el hombro en cuestiones de infraestructuras, aunque creo que no será necesario. También dijo que es muy importante colaborar en lo que respecta al protocolo, si bien es cierto que esta cuestión corresponde a la Junta de Andalucía, y en lo referente a la promoción del torneo en todo el campo de Gibraltar, de manera que se consiga la mayor asistencia posible, ofrecemos nuestro apoyo informativo de la mano de la empresa municipal multimedia, con la radio, la televisión y las dos webs que tiene el Ayuntamiento de San Roque.